Música Un museo en Oklahoma City se encuentra entre los mejores. Así es. El Museo de Arte Contemporáneo de Oklahoma ocupa el tercer lugar para los mejores museos nuevos de la revista USA Today. Este año, un panel de expertos se unieron para elegir a los nominados. Los 10 ganadores principales se determinaron por votos populares. El Zoológico de Oklahoma City está animando a las personas a reciclar. El Zoológico está participando en un programa que se llama The Free Echo Challenge. Cualquier tipo de plástico, tal como bolsas, popotes y botellas, hacen daño al ambiente y a las criaturas acuáticas. Así que para este reto necesita hacer cambios en su vida diaria para reducir el uso de artículos de plástico y reciclar los productos que aún usa. El desafío empezó el jueves primero de julio y durará hasta el sábado 31 de julio y está abierto al público. Para más información, visite sus redes sociales.